¡Hola, Quizzer! ¿Listo para un desafío épico? Tienes 30 animales por adivinar. Comenzamos fácil, pero se pondrá difícil. ¿Puedes llegar hasta el final? ¡Vamos, que el tiempo corre! Empezamos fácil. Adivina el animal oculto por la ilusión óptica. ¡Es un tigres! Segunda ronda. Adivina el animal. ¡Correcto! ¡Es un zorro! Tercera ronda. Encuentra al zorro. Aquí estaba el zorro. Cuarta ronda. ¿Qué animal es este? ¡Fantástico! ¡Es una rana! Quinta ronda. Adivina la rana. Comenta si lo lograste. Sexta ronda. Adivina este animal. ¡Es un gato! Séptima ronda. ¿Sabes qué animal es este? Octava ronda. Este es fácil, ¿verdad? Es un gato. ¡Es una mariposa. Próximo nivel. ¿Qué animal es este? Es un hámster Décima ronda Adivina cuál es el hámster Comenta si acertaste Has superado el nivel fácil Ahora pasamos al nivel medio ¿Qué animal es este? Es un lobo Nivel 12 Adivina este animal Es una águila Nivel 13 Reconoce este animal Es un ciervo Ronda 14 Puedes adivinar cuál es el ciervo Suscríbete si acertaste Ronda 15 Reconoce este animal Es un bujo Ronda 16 ¿Puedes adivinar este animal? Es un elefante Ronda 17 ¿Qué animal es este? Es un camaleón Ronda 18 Adivina cuál es el camaleón Comenta si acertaste Comenta si acertaste Ronda 19 Encuentra el camaleón Aquí estaba Un poco oculto Ronda 20 ¿Qué animal es este? Ronda 20 Increíble Ahora llegamos al nivel difícil Este es complicado ¿Qué animal es? Es una cebra Nivel 22 ¿Qué animal es este? Sí, es una tortuga Nivel 23 Este es un reto ¿Lo reconoces? Exacto Es un rinoceronte Nivel 24 Adivina el animal por la ilusión Estupendo Es un león Nivel 25 Adivina cuál es la leona Si acertaste no olvide dejar tu like Nivel 26 Adivina cuál es el guepardo Comenta cuál animal está al lado del guepardo Nivel 27 Adivina el animal por la ilusión Es una jirafa Nivel 28 ¿Puedes adivinar este animal? Es un camello Nivel 29 Este es difícil ¿Qué animal es? Es un cocodrilo Último quiz de hoy Adivina cuál es el cocodrilo Si adivinaste no olvide comentar Eso es todo quizzer ¿Cuántos animales lograste adivinar? ¿Fuiste un maestro de la fauna o aún necesitas mejorar tus conocimientos? Déjalo en los comentarios Y si te gustó este quiz No olvides darle like Y suscribirte para más desafíos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!